Amigos y amigas, compañeros y compañeras de Cartago TV, desde Colectivo Alpataco, les mandamos un cordial saludo en estos 10 años que están cumpliendo 10 años de trabajo ininterrumpido y comprometido por una sociedad más justa, por una comunicación más democrática, por un mundo más solidario. Sigamos luchando juntos y, como decía nuestro comandante Fidel Castro, un mundo mejor es posible. Por 10 años más, por muchos años más, fuerza y adelante, compañeros.